¡Oh, filólogos! ¡Escuchas asombrados! Decidí en este sitio silencio para hablar con cierta noticia que tengo que dar un tirón. Tienes fuerza, valor, pericia... ¡Y eres avi! Mujer, el montón. Pero, venga, ¿qué nuevo has recibido que te trae tan triste y pachucha? ¿Qué diablos trae? ¿Qué te ha sucedido? ¡Vamos, habla! ¡Pues calla y escucha! Del salón, en el ángulo oscuro, del palacio que juntos moramos me he dicho hoy con gesto inseguro ¡Apañados estamos! Y tras esta hermosa sentencia he llegado a la triste evidencia de que tengo a la vez dos maridos. No es posible. En mi labro no creo. Y el rey Antrax no es más que un fiambre. ¡Antrax vive! ¡Es el cielo extranjero! ¡Es su voz! ¡Son sus pies! ¡Son sus manos! ¡Y ahora está! ¡Junto a tres ciudadanos! ¡Encerrados en cierto cuarto trastero! ¿Qué decían? ¡Su lengua era extraña! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Me dan patatos! ¿Acaso en sánscrito? Unos y otros decían sí. ¡Mus! ¿Y si no era el rey por fortuna? Ayer noche le reconocí. Ayer noche le reconocí. Cuando se comió una aceituna, cogió el hueso y tiró el de la piel. ¡Aún le quieres! ¡Le quieres! ¡Le quieres! ¡Le quieres! ¿Tú no ves cómo son esas mujeres? Uno da todo lo que tiene adelante y ella nunca tiene bastante. ¡Quieres dos! ¡Quieres tres! ¡Quieres siete! ¡Quieres más! ¡Dieciséis! ¡Calla! ¡Calla! ¡Refrénate! ¡Me escarneces! ¡Me dejas! ¡Me insultas! ¡Pero no! ¡Si por ti pierdo el vino! ¡Te obedezco su misi gozosa! Me dijiste, no bebas más vino y desde entonces acá nace Oswald. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando cego, cual siempre haga mutis, daremos al rey András un tortazo muy gordo en el cutis. ¡Eres pensado con borra de la mía! De esa puerta detrás te escondes. Él se acerca. Quizás se sonría. Y tú apuntas con fuerza y le das. Para darle la borra es pesada. No será mejor que le dé una pedrada. ¡Con la borra! ¡No puedo! ¿Cómo hace? ¡Ya lo haré yo! ¡Qué puto es eso, porra! ¡Exterminio! ¡La sangre me hace! ¿Dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A la borra!